Bienvenidos al circuito de Florida, Sebring International Raceway, ubicado en un antiguo aeródromo militar que ahora es el aeropuerto regional de la ciudad de Sebring. En su último sector nos encontraremos el asfalto bacheado y rugoso de una de las partes de la pista de aterrizaje. Al llegar a la curva 1, nos encontramos la primera de las frenadas en apoyo y al salir de ella estaremos en un asfalto menos abrasivo. Seguida de cuatro curvas entrelazadas entre sí, donde es casi imposible adelantar o intentar un paralelo, salimos al Big Ben o curva 6 ganando velocidad. Los pilotos intentarán trazar por el interior y no perder la posición. En la frenada de High Pin se verán muchos paralelos e intentos de adelantamiento. Los pilotos saldrán a Pangeo, una recta con curvas suaves dando a los pilotos la ocasión de adelantar gracias al rebujo. En la curva 10 tendremos una de las frenadas más fuertes del circuito, seguido de la doble curva a izquierdas, donde deberán pasar a fondo y no perder tiempo. La curva 13 permitirá a los pilotos que salgan más rápido a afrontar Bishop mejor y no perder décimas en la frenada de la curva 15. Para los GT3 puede ser una curva muy complicada, sobre todo con el McLaren. La sucesión de las siguientes curvas no dará respiro al piloto en cabeza del grupo. Son muy técnicas y con muy poco agarre. La recta más larga del circuito es esta y propiciará muchos cambios de posiciones. Será importante que sepan gestionar el lado de la pista que elijan los pilotos para poder entrar mejor en una de las curvas más difíciles del automovilismo. Conocida como Sunset B, tiene una fuerte frenada en apoyo y es muy complicado mantener el coche estable. Muy bacheada con el asfalto abrasivo irregular, esta curva con tres vértices no tiene una trazada clara y suelen verse varias a lo largo de la carrera. Los más valientes se atreverán a adelantar antes de llegar a meta. Y con esto terminamos y os dejamos con la retransmisión de Ichigo-san para la Liga Nacional de Escuderías. Suerte a todos los pilotos y disfruten con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.